Hace tres años, compadre, hoy 28 de abril, nos recibieron de esta manera los amarillos, güey. Hace tres años jugamos contra estos imbéciles, güey. Y obviamente con el gol de mi hermoso y bonitos ojos, Nico Sánchez, güey, le metimos uno cero. Típico. ¿Eh? Típico. Sí, güey, ya 28 de abril, güey, ya dentro de poco va a ser otro aniversario más para festejar y festejarse en la cala estos güeyes el cuarto campeonato, ¿no? ¿Qué pueden decir de esta escena, güey? Arturo. Se cortó un poco. ¿Cuál fue la pregunta? Que pueden empezar de esto, güey. Hoy, hace tres años, les metimos una chinga ahí a estos güeyes. Pues mira. Sincero. Nostalgia, por un lado, claro. Pero también a mí me da recordar un poco que teníamos un proyecto en aquel entonces que también cuestionábamos. Yo nunca fui aloncista, pero también, les vuelvo a decir lo mismo, yo soy rayado, no es que me gire hacia un lado o hacia el otro. Pero creo yo que ese planteamiento que hizo Diego Alonso en esa final fue, la verdad, quirúrgica. Se le jugó como de las únicas formas que se le podía jugar a este equipo y aguantaron la presión. La mentalidad estuvo a tope y termina el carácter también de Nico Sánchez impulsando y contagiando positivamente al equipo, que es lo que yo ahorita veo que es lo que nos está haciendo falta. Ese contagio positivo de un líder que está en la cancha, los 90 minutos transmitiendo positivismo y contagiando a todo el plantel, en el vestidor, fuera de él, en la cancha. Y la verdad es que yo estuve en ambos estadios, estuve por ahí en la portería donde cae el gol y fue desde el momento que sale el centro de Dorl Lampabón, cómo se eleva Nico Sánchez ganando a la marca, no recuerdo quién era el defensa, y luego colocando el balón donde Nahuel Guzmán jamás lo iba a alcanzar. La verdad es que son momentos que te hacen vibrar, inolvidables. Dice Royal, esa noche les compraban mucho papel higiénico a los amargaos porque se cagaron al ver que Rayados tomó la ventaja del campeonato. Sí, cómo no. De acuerdo. Dice, le gustaría que Rayados le toque a Tigres en cuarto de final de Liguilla. ¿Les gustaría, brother? Donde sea. Donde sea, güey. Yo no. Yo sí, güey. ¿Por qué no, compadre? No, yo prefiero más delante. Si nos los vamos a topar, que sea más delante.